Un momento por conocer cuál es la situación que explica la conducta que informó el arzobispado de Santiago respecto de que el sacerdote Luis Eugenio Silva, bastante mediático, una persona que tiene columnas en el diario La Segunda, es un profesor de ética de la Universidad Católica, una persona que ha participado de lo que eran las palabras de distintos sacerdotes en la televisión, una persona muy mediática desde ese punto de vista, según lo que dijo el arzobispado y confirmó, habría intentado suicidarse, según lo que señaló el arzobispado, producto de un cuadro de cáncer y una angustiosa situación personal que no explicita el arzobispado de qué se trata. Simultáneamente, algunos medios de comunicación, en el caso particular de EMOL, el Mercurio Online, señala que había un reportaje preparándose sobre algunas situaciones que abarcaban a sacerdotes entre los cuales estaría el sacerdote Luis Eugenio Silva. Hablaban de Informe Especial. Después algunos empezaron a correr la voz de que Chilevisión estaba preparando un reportaje en el mismo sentido. Yo he conversado tanto con la gente de Informe Especial como con Televisión, del cual yo soy parte, y les puedo asegurar que no han habido en producción, según lo que me dicen en Televisión Nacional, ningún tipo de reportaje que abarcara al sacerdote Luis Eugenio Silva, y en Televisión me consta que no hay nada preparado en el mismo tenor. Por lo tanto, se vuelve un poco al punto de partida. ¿Por qué causa tanta conmoción el que un sacerdote bastante conocido aparezca de pronto en una clínica exclusiva de Santiago y que se reconozca que intentó suicidarse? Bueno, por varias razones. Una de las razones es porque no es común que un sacerdote intente suicidarse. De hecho, los suicidios, hasta hace muy poco tiempo, no eran bien vistos para nada en la Iglesia Católica. Aún eran las personas, los familiares, los que resultaban, estaban en una situación bastante incómoda, así que eran muy religiosos, estoy hablando del pasado, si es que había un suicidio en la familia. El suicida, dicho sea de paso, no era una persona que llegara, para ponerlo en términos religiosos, directamente al cielo. La vida solamente podía ser dada y quitada por Dios, no correspondía a los hombres y mujeres el que pudieran hacer esa materia, no importaba cuál fuera el grado de aflicción por el cual estuvieran padeciendo. Así era hace algún tiempo, eso ha cambiado, las cosas se han relajado, pero no tanto tampoco. Entonces, eso causa mucha impresión. La segunda cosa que está dentro de la expectativa, es que esto ocurre en el contexto de lo que hemos visto está pasando en la Iglesia Católica chilena. Hay una nueva situación, posterior a la denuncia contra el sacerdote Fernando Caradima, una situación que ha sido asumida por la Iglesia, y particularmente por el arzobispado de Santiago, una situación que ha generado un protocolo para el caso de abusos sexuales, ha generado una instancia de comunicación para poder explicitar denuncias que se conocen, y eso está todo en testeo con la realidad. Todo eso está puesto arriba de la mesa para que eventualmente, si es que hay situaciones de ese tipo, se pueda ver cuál es el nuevo proceder, se pueda ver cómo difiere de las dilaciones anteriores, de todas estas, corre el anillo que existía durante muchísimos años. Y por lo tanto, causa expectación lo que le puede estar ocurriendo a un sacerdote, más aún si se hace en el marco de una especulación respecto de las situaciones personales, familiares, o eventualmente situaciones que pudieran abarcar algunos de los temas que se han tocado en el último tiempo dentro de la Iglesia Católica. La Iglesia, el arzobispado, ha señalado que él tenía un cáncer, que atentó contra su vida, entiendo que cambió de la clínica alemana a la clínica de la Universidad Católica, y me imagino que bajo la nueva lógica de no esperar que estas cosas aparezcan por los medios de comunicación, si es que se puede evitar y se puede asumir, si se puede reconocer que estas cosas afectan o tienen, de alguna manera, indicaciones y registros de denuncias o de testimonios, es muchas veces preferible el explicitarlos antes que tengan que empezar a darse explicaciones por cosas que empiezan a aparecer en la prensa. Muchas de ellas cuando hay una tropa de periodistas, después de que se señala que hay medios que están investigando esto, aunque sea falso, todos mandan a sus periodistas a averiguar qué es lo que se puede encontrar. Y el margen de error a veces es extraordinariamente amplio y a veces causa daño. Por lo tanto, lo que se pueda señalar en las primeras informaciones de aquellos que saben es trascendental para poder encauzar lo que es inevitable averiguar. Comienza la prueba de ADN. Seis de la tarde con siete minutos. Felipe Saraos, titulares. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Cielos nublados en Santiago y diecisiete grados con dos décimas en la capital, según lo que informa la Dirección Meteorológica de Chile. Vamos de inmediato con el resumen de noticias. El sacerdote y académico de la Universidad Católica, Luis Eugenio Silva, se encuentra internado en la clínica San Carlos de Apoquindo, de dicha casa de estudios, luego que anoche intentara quitarse la vida. El arzobispado de Santiago aseguró que el intento de suicidio responde a una severa depresión por el cáncer que padece y por una angustiosa situación personal que el arzobispado evitó detallar. Y el obispo de Chillán, Carlos Pellegrin, negó todas las acusaciones en su contra por supuestos abusos cuando era rector del Colegio Verbo Divino y que están consignadas en un correo electrónico anónimo que es investigado ahora por el Ministerio Público. En entrevista con ADN Radio Chile, el sacerdote dijo estar dispuesto a colaborar con la justicia para que se establezca la verdad. Bueno, todos sabemos, el dicho conocido, miente, miente, que algo queda. En este momento me corresponde asumir esta parte de la cruz y lo único que quisiera es estar siempre dispuesto a responder todas las preguntas, a asumir las acusaciones, a escucharlas, ¿no es cierto?, y a poder responderlas también y buscar la verdad. Miles de estudiantes universitarios marcharon en distintas ciudades del país en rechazo al modelo de financiamiento de la educación superior. En Santiago, los organizadores cifraron la adhesión en 25.000 personas entre estudiantes y dirigentes de otras organizaciones como la ANEF, la CUT y el Colegio de Profesores. La movilización fue respaldada también por algunos rectores como el de la Universidad de Santiago, Juan Manuel Solés. El cambio de sistema, de pasar a un sistema en que el Estado apoya fuertemente a las universidades, incluso a las privadas, para tener educación y una educación de muy bajo costo, hoy día lo resienten los estudiantes y lo resienten también las familias. Si son las familias las que en el fondo están pagando, en el caso de las universidades privadas, matrículas que son altísimas. Diversos cuestionamientos ha generado el llamado a invertir en las líneas de transmisión de Hidro Aysén por parte del Comité de Inversiones Extranjeras del Gobierno. El proyecto del tendido eléctrico aún no ingresa al sistema de evaluación ambiental y dicho organismo publicó el llamado hace casi un mes. La ministra vocera, Ena Fonbaer, aseguró que no hay nada irregular en este hecho. Se dicen tantas cosas y se lanzan tantas acusaciones al boleo que finalmente le hacen mucho daño a nuestras instituciones. El Comité de Inversiones Extranjeras hace un llamado a que se hagan distintas inversiones y eso no significa, y eso queda sumamente claro, que acá estas inversiones no tengan que cumplir con todos los procesos ambientales, con todos los procesos de ratificación que se tienen que cumplir en Chile. Por lo tanto, esto no significa que el gobierno tenga aprobado estas inversiones. Las noticias no son anónimas, es la prueba de ADN en la 91.7. ADN Radio Chile, la nueva radio informativa del país. Como decía Felipe Saraos, el sacerdote y académico de la Universidad Católica Luis Eugenio Silva se encuentra internado en el hospital de la Universidad Católica en San Carlos de Apoquindo. Esteban Sánchez nos está reporteando esto. Buenas tardes, Felipe. Fue Monseñor Cristian Contreras, obispo auxiliar y vicario general de Santiago, quien confirmó que el padre Luis Eugenio Silva fue internado. Primero, en horas de ayer, en la clínica alemana, para posteriormente ser derivado durante la tarde de esta jornada al hospital clínico de la Universidad Católica de San Carlos de Apoquindo. Las razones le han leído en un comunicado de prensa, Monseñor Contreras. Intentó atentar contra su vida aquejado de un profundo cuadro depresivo provocado por un cáncer que lo afecta desde hace algún tiempo y por una angustiosa situación personal. Este hecho se produce en momentos en que el arzobispado de Santiago había dado inicio a un proceso de acompañamiento y consulta al padre Luis Eugenio Silva respecto de las circunstancias que está viviendo. El padre Silva fue auxiliado por las personas que lo acompañan en la Iglesia Sagrada Familia de Lobarnichea, donde vive, y actualmente se encuentra recibiendo atención médica en un centro asistencial de la Pontificia Universidad Católica. El cáncer que aqueja al padre Silva, que es profesor de la Universidad Católica, comentarista religioso aún de Canal 13, y también columnista del diario La Segunda, es un cáncer a la piel, lo afecta hace un año y medio. Sin embargo, más allá de este diagnóstico clínico, el cuadro depresivo y el posterior suicidio frustrado responde a que el padre estaba en conocimiento respecto de rumores por supuestos abusos sexuales que habría cometido él. Es decir, y esto se nos confirmó en el arzobispado, Monseñor Contreras pudo conversar alrededor de 15 minutos con el padre Silva durante esta jornada, en el cual el padre Silva le habría comentado respecto de lo que él catalogó como infamias, al señalar que él estaba en conocimiento justamente de alguna investigación o denuncia por parte de abuso sexual. Sin embargo, fue el propio Monseñor Cristian Contreras quien descartó que exista alguna investigación o denuncia por abuso sexual en contra del padre Silva. Bueno, esos son rumores. El arzobispado no ha recibido alguna denuncia al respecto y quizá puede ser parte del cuadro que le ha afectado. Por eso nosotros estábamos en un proceso de acompañamiento y queríamos saber qué es lo que está sucediendo con él. Y lamentablemente, bueno, sucedió lo que hoy día tengo el deber de informar a ustedes por todas las consultas que ustedes están haciendo. Este proceso de acompañamiento que habría iniciado el arzobispado de Santiago habría comenzado hace unos cuatro meses aproximadamente. Situación que hacía pensar a la gente del arzobispado que padre Silva estaba bastante aquejado por la depresión, obviamente por su cáncer, pero se habla incluso dentro del arzobispado que esta depresión habría sido básicamente gatillada justamente por estos rumores de abuso sexual en contra del padre Silva. Nosotros en estos momentos nos estamos trasladando hasta la clínica, el hospital clínico de la Universidad Católica para tener mayores antecedentes respecto del estado de salud. El padre Silva se nos ha en todo caso informado que preliminarmente él se encuentra en buen estado de salud y evoluciona cada hora favorablemente, Fernando. Muy bien, muchas gracias, Esteban. Buenas tardes. Las noticias no son anónimas, es la prueba de ADN con Fernando Pausen, ADN Radio Chile, la nueva radio informativa del país. Vamos a continuar con información sobre algunos miembros de la iglesia, en este caso en particular el obispo de Chillán, Carlos Pellegrín, quien ha negado todas las acusaciones que se han sugerido en su contra por supuestos abusos cometidos cuando era rector del Colegio Verbe Divino. Algunas de las denuncias están presentes en un e-mail que ha circulado profusamente y que no tiene identificado propiamente a quien es su autor. Juana Bendaño nos trae esta noticia. ¿Qué tal, Fernando? Bueno, este es...